Miguel de Azcuena, político y militar. Nació el 4 de junio de 1754. Cursó sus estudios en Sevilla, España, y regresó a Buenos Aires en 1773 para ingresar en el cuerpo de artillería del ejército. Defensor de las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Falleció en Buenos Aires en 1833.